7 es el título de la muestra colectiva que recoge los trabajos de tesis de los graduados y que funciona como resumen de la trayectoria de cuatro años por la Academia de Artes Plásticas. Se caracteriza por una predominancia de la instalación como disciplina en muchas variantes que van desde lo pictórico hasta lo escultórico y que obviamente revelan desde las edades, estas tempranas en las que los creadores se enfrentan a definirse a sí mismos, a encontrar aquellos enigmas que yacen dormitando en su interior, preocupaciones a veces existencialistas, alusivas a las preocupaciones en torno a las problemáticas sociales, a los entornos sociales y que se han visto reflejadas aquí desde diferentes disciplinas, que incluimos el grabado también, además de las instalaciones, la pintura, la escultura. La muestra permite el contacto directo de los jóvenes con su próxima vida profesional, lo que favorece el intercambio con el público. Mi pieza es estructura con el nombre sonoro, trata sobre la música y la motivación que influye sobre los artistas. De cierta forma la música ha sido como parte de la motivación para la realización de varias piezas en el transcurso de mi escuela, como formación como artista. Siento que la galería funciona como un buen espacio para la exposición, ya que me ha permitido dar a conocer más mi obra y es un lugar donde normalmente vienen las personas. Retomar este tipo de intercambios resulta importante tanto para la Escuela de Arte de Cienfuegos como para los egresados y la vida cultural del territorio. Alien Armas Enríquez, Notisur.